Oiga, vámonos con Alacrán es Musical, que por cierto ayer estuvo aquí Omarcito platicándonos algunos detalles sobre su regreso, pero no es su regreso. Como que es temporal. Sí. Después de haber pasado por varios problemas durante la pelea por el nombre, al parecer los obstáculos no terminan para Alacrán es Musical, ya que recientemente sus vocalistas abandonaron la agrupación. Fíjate que bien duro, bien duro, porque fíjate que ahorita estamos en proceso de buscando un vocalista nuevo. Nuestro compa Omar nos está ayudando ahorita, que él viene, él todavía no está en la agrupación de Alacrán es Musical, pero nos está ayudando y pues estamos buscando ahorita a un vocalista y por eso se está tardando un poquito de salir el disco. Omar Sánchez, ex integrante de la agrupación, nos dijo porque aceptó el ayudar, siendo que él ya empezó su carrera como solista. Me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a trabajar, vamos a hacer cosas juntos. Le dije, sale, yo estoy para trabajar y a fin de cuentas mucha gente se quedó con las ganas de vernos juntos, de trabajar y se ha reflejado en los eventos, no los eventos, la verdad que han estado bastante llenos, el público le ha dado mucho gusto. Los hermanos Urbina nos dijeron qué es lo que están buscando en el nuevo vocalista. No, pues básicamente una voz manejable, ¿no? Y la actitud tiene que haber también mucho porque ya ves que la vida del músico es bien dura. Ya tenemos uno, que ahorita le están haciendo casting allá a mis carnales, que les mando un saludo a Oscar y Erick Urbina. A lo mejor, quién sabe, a lo mejor a la otra semana ya ha estado el vocalista nuevo aquí. ¿Qué tal? En vivo soy Mario Perea. Ay, pero ¿por qué no quiere regresarse? Yo, buena onda, le recomendaría que se quedara con ellos, son una gran agrupación, tienen bien cimentada la carrera. Y además que él sigue con su proyecto alterno, no le quita nada, ¿no? Se puede, se puede. Oigan, vámonos a la...